La digitalización lo que hace es que las estructuras de costes de las compañías sean más variables y menos fijas. La cantidad de inversión necesaria para llevar a cabo su actividad sea más reducida y la componente de costes laborales sea menor en relación al total. Y esto lo que va a hacer es que veamos una vuelta de actividad económica que teníamos deslocalizada en países de bajo coste por el motivo de que una gran parte importante del coste era más económica hacerla en partes alejadas del mercado y esto va a venir cerca de los mercados destinos. Con lo cual esto representa una oportunidad para grandes espacios económicos de nuestro entorno que capturen actividad que anteriormente se ha ido por razones completamente diferentes.